¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Un placer de nuevo estar con todos vosotros hoy para hablar de lo que veis en la descripción del título del vídeo. Los datos de ventas de videojuegos tanto de Nintendo Switch como de PlayStation 4 de este trimestre. Y vosotros os preguntaréis ¿Por qué haces este vídeo, profesor? Pues por un motivo muy sencillo. Porque mucha gente en el vídeo de ayer, en los comentarios, como veremos ahora, me reclamaba de que hablará de las ventas de videojuegos, ¿de acuerdo? Y mucha gente a través de Twitter también me trasladó esa petición. Una petición la cual, evidentemente, voy a trasladar en este vídeo la respuesta. Y voy a decir una cosa, y os lo digo sinceramente. Lo que yo digo en los vídeos es simplemente una explicación. Y es una explicación en base a los datos oficiales de PlayStation y de Nintendo. Con lo cual, como yo le digo a los alumnos, por mucho que miréis los números no los vais a cambiar. A mí cuando me viene un alumno a reclamar la nota de un examen, analizamos la nota del examen, pero yo siempre le digo, por mucho mirar la nota no la vamos a cambiar. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que hacer es aprender a mejorar y a intentar ser un poquito más profesionales. ¿De acuerdo? Y en el caso este hay que entender de que hay mucha audiencia a la cual no le gusta el resultado de los números, que son números oficiales por parte de las compañías, y hay gente que parece ser que se enfada. Y yo en eso no tengo ninguna culpa. ¿Por qué? Porque yo simplemente lo explico. Lo explico desde el punto de vista empresarial. Y lo voy a hacer desde el punto de vista de los datos que ha dado Nintendo y Sony PlayStation para ver la comparativa. ¿Ok? ¿Por qué hago esto? Porque hay gente que, como os digo, a través de los mensajes directos de YouTube, como por ejemplo Javi Chucárdenas, me dice, profesor, ahora explica quién ha vendido más juegos. Después del vídeo de ayer de explicar quién había vendido más videoconsolas. Y luego Capitán Harlock me dice, ¡Ay caray, el dato de consolas, muy bien! ¿Pero qué tal el de videojuegos vendidos? Bueno, pues lo vamos a ver en el vídeo de hoy, señores, porque es que no hay nada que ocultar. Todo es su información y toda información tiene que ser trasladada. Pero en el vídeo de ayer se hablaba de videoconsolas. Hablábamos de peras con peras. Y hoy vamos a hablar de manzanas con manzanas, porque hoy vamos a hablar de videojuegos. ¿Ok? Comenzamos. Tengo aquí los datos de venta oficiales de Nintendo Switch y los datos oficiales de venta de PlayStation 4. Los datos oficiales de venta de Nintendo Switch, y voy a coger la calculadora para poder hacer el cálculo y poderlo trasladar aquí en las imágenes, son los siguientes. Nintendo Switch ha declarado que en este trimestre ha vendido concretamente 24,17 millones de videojuegos a un total de 22,86 millones de videoconsolas. Son los datos oficiales de Nintendo. Con lo cual ha vendido a Nintendo 1,05 videojuegos, redondeando un videojuego por persona. ¿Ok? Un videojuego por persona ha comprado un juego de Nintendo Switch. Ahora vamos a ver los datos de PlayStation 4. PlayStation 4 este trimestre, han declarado que han vendido 75,1 millones, y en el mercado concretamente hay 86 millones de videoconsolas, según ha declarado PlayStation. ¿De acuerdo? Concretamente, no me quiero equivocar, son 86,1 millones. Con lo cual tenemos un resultado de 0,87, o lo que es lo mismo, 0,9 videojuegos. Si por un lado tenemos 0,9 videojuegos, y por otro lado tenemos C1,05, o lo que es lo mismo, 1,1, ¿de acuerdo? O 1, es que es 1, redondeando, es 1 y 9, 0,9 y 1, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una décima. Una décima. En estadística y en proporción eso es despreciable. O lo que es lo mismo, empate técnico. Han vendido lo mismo en proporción. Porque por una décima no podemos entrar a discutir que ha vendido uno más o menos. ¿Lo entendéis? Con lo cual este trimestre han vendido técnicamente lo mismo, un videojuego por persona, de cada una de las plataformas. Y hay que tener en cuenta una cosa, que no es lo mismo vender 75 millones de videojuegos que vender 24,17, porque es mucho más difícil vender 75 millones de videojuegos. Esto hasta un ciego lo ve, señores, ¿de acuerdo? Porque la proporción de 86 millones de videoconsolas es más difícil de cubrir que la de 22 millones de videoconsolas. Y también hay un factor que es que Nintendo, en este aspecto, es una consola de novedad. Todo el mundo está comprando lo que sale de novedad de Nintendo, mientras que PlayStation, hay muchos jugadores que se han comprado PlayStation y hay gente que o bien esa videoconsola ya no la usan, porque, oye, ya no juego a PlayStation, la compré hace un par de años y ya no juego, o bien esa videoconsola es la segunda que tienen, porque pueden tener dos. Yo tengo dos Xbox, una Xbox Fat y una S, ya lo sabéis vosotros. Y luego hay gente que, oye, ha comprado la videoconsola para jugar a ciertos juegos y no quiere jugar a más. Y añadiría un último motivo, un cuarto motivo, que son las ediciones especiales. Que PlayStation, desde que salió, ha tenido infinidad de PlayStations de modelos especiales, de acuerdo, ediciones limitadas, como la de God of War, la de Spider-Man, las de Star Wars, etcétera, etcétera, que evidentemente, si un jugador que ya tiene una PlayStation 4 o una PlayStation 4 Pro se compra una edición especial, pues está contabilizando la venta de una videoconsola, pero no compra videojuegos. Y al igual, estas videoconsolas, las que son edición de coleccionista, pues las compran coleccionistas, coleccionistas que compran las videoconsolas para, en muchos casos, ni desprecintarlas y tenerlas guardadas como héroe en paño, de acuerdo, con lo cual, este es otro motivo. Muchos de vosotros me diréis, bueno, pero es que estos motivos también los puede tener Nintendo Switch. La realidad es que Nintendo Switch, por ejemplo, esto de las consolas de versiones y ediciones limitadas, tiene muchas menos las nuevas, vienen ahora con Pokémon y con el tema de Smash Bros, de acuerdo, y también creo recordar que viene con el tema de Diablo 3. Pero es que vienen ahora, todavía la gente no ha comprado dos videoconsolas, una por ser modelo especial. ¿Ok? Con lo cual, con el tiempo esto, Nintendo también se verá resentida en esas cifras, y muy probablemente, las cifras de videojuegos vendidas de Nintendo con el tiempo, en proporción al número de videoconsolas, sean muy iguales a las de PlayStation. Porque no todo el mundo que tiene una videoconsola compra videojuegos, por mucho que nos cueste creer. En el caso de los coleccionistas, pues son personas que coleccionan la videoconsola y muchas veces ni juegan con ella, porque ya tienen otra versión, como puede ser, en el caso de PlayStation 4, la PlayStation 4 normal, la Slim, o la PlayStation 4. Con lo cual, es más difícil descubrir la venta de 75 millones de juegos durante un trimestre que no vender 24. ¿De acuerdo? Ahora mucha gente me vendrá y me dirá, bueno, bueno, pero este trimestre ha sido flojo para Nintendo porque no ha hecho grandes lanzamientos. Pues cojamos el histórico. Vamos a coger el histórico. Vamos a poner otra vez la calculadora en marcha y vamos a coger el histórico para ver si esto es cierto. Según lo que declara Nintendo Switch, o Nintendo en este caso, ha vendido durante todo el periodo de vida de Nintendo Switch hasta el último periodo fiscal 111,1 millones de videojuegos. Si esto lo dividimos entre los 22,86 millones de videoconsolas que dice Nintendo que ha vendido, tenemos un total de que cada jugador tiene un total de 4,8,6 4,86 con lo cual 4,9 videojuegos en posesión de cada jugador. Ahora que lo mismo, vamos a redondear, 5, ¿de acuerdo? 5 videojuegos en posesión de cada videojugador de Nintendo Switch. Esto vosotros entenderéis que es estadística, es la media escoger el total de videoconsolas vendidas y el total de juegos vendidos. La realidad puede ser que yo, por ejemplo, tengo ahí 12 o 13 juegos en físico más los que tengo en digital se pueden ir tranquilamente a 17,18. Y muchos de vosotros tenéis más juegos de Nintendo Switch. Y habrá gente que tenga menos de 5, ¿de acuerdo? Pero la media sale 5. Repito, la media sale 5. Si nosotros cogemos la media de Playstation, que la media de Playstation es los 75,1 millones que ha dicho que ha vendido este trimestre, más el acumulado hasta enero de este año que dio datos oficiales de Playstation, que los tendréis aquí en la descripción para quien los quiera ver, que eran concretamente de 645 millones de videojuegos. Esto tendríamos desde que nació Playstation 4 hasta enero de este año, más los datos de este trimestre. Pero nos faltarían los datos de venta del primer trimestre, ¿de acuerdo? Del periodo fiscal que podríamos añadirle tranquilamente otros 70 millones de unidades tirando por lo bajo. tendríamos 790 millones de videojuegos de Playstation 4 vendidos. Si lo dividimos por 86 o 790 millones lo dividimos por 86,1 que es el número de videoconsolas vendidas por Playstation según han declarado nos da un total de 9,17. Vamos a redondear a la baja 9. Por lo tanto, cada poseedor de Nintendo Switch en proporción a día de hoy tiene 5 videojuegos en su casa versus que cada jugador de Playstation 4 tiene 9 videojuegos en su casa. Aquí la única particularidad es que los jugadores de Playstation tuvieron la oportunidad de comprar durante más juegos más tiempo juegos porque salió antes que Nintendo Switch. Pero Nintendo Switch para llegar a vender 9 juegos por persona de media en esta estadística todavía le queda un larguísimo recorrido. Un larguísimo recorrido que con los años podrá llegar a competir con Playstation 4. Y si cogemos los datos que hemos visto al principio de la media estadística lo que vemos es que prácticamente venden igual trimestre tras trimestre en proporción a la número de unidades de videoconsolas vendidas en torno a un videojuego por cada una de las videoconsolas que hay en el mercado con datos oficiales de este trimestre ¿de acuerdo? Y cogiendo el histórico de Nintendo Switch y el histórico de Playstation 4. A día de hoy los videojugadores de Nintendo Switch tienen de media 5 juegos y los jugadores de Playstation 4 tienen 9 juegos. ¿Ok? Bueno, pues esta es la información señores. Cogerla como queráis. No la vamos a poder cambiar por mucho que la miremos. Son datos oficiales quien les guste bien quien no también. Ponerme en los comentarios qué opináis al respecto de la información del vídeo de hoy y yo para mañana os prometo traer otro nuevo vídeo que no separe de esta locura de YouTube la cual está dividida entre fans y gaites que a veces no os dejan ver la realidad. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!